Es mi primera vez que estoy participando dentro de Alimentaria 2016 en la ciudad de Barcelona. Para mí es algo muy importante al asistir a esta feria, ya que nuestra compañía se centra en distribuir e importar diversos productos alimenticios de todo tipo de alimentos que manejen, ya sea cárnicos, ya sea congelados, ya sea pescado, ya sea frituras, ya sea confitados, cualquier tipo de alimento que nosotros podamos importar a la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Una de las cosas que más me llamó la atención dentro de aquí de Alimentaria es la planeación que tienen ustedes. Es totalmente muy bien organizada, ya que tienen dividido por secciones los tipos de alimentos que manejan, proveedores, tipos de personas que te atienden, a la vez de las citas que se concretan para poder así generar una buena relación junto con el proveedor y ganar un business to business. A nuestra empresa comercializadora transnacional nos hemos enfocado principalmente en el área de lácteos y en el área de cárnicos. ¿Por qué? Porque es algo que en México yo creo que tiene un buen mercado y tiene buena aceptación para toda la República Mexicana y en España se caracteriza por unas áreas completamente específicas donde esos productos son los mejores que pudiéramos llevar a nuestro país.